La triste historia de la creadora de Barbie A pesar de su enorme éxito, la historia de su vida no fue de color rosa. Acusada y condenada por delitos fiscales, así como una serie de enfermedades que terminaron con la vida de una de las empresarias más emblemáticas del mundo, Ruth Hander, cofundadora del imperio Mattel y conocida por ser la mamá de Barbie. A los 16 años de edad conoció a Elliot Handler, quien se convertiría en su compañero de vida por más de 60 años, padre de sus dos hijos y sería su socio para fundar el imperio más grande de juguetes. La vida de Ruth se vio afectada por enormes problemas que pudieron terminar con su carrera, su reputación y con su vida. Así recibió el primer golpe duro de la vida. Bien dicen que luego de todo gran éxito empiezan los grandes problemas y así mismo le pasó a Ruth Handler. En 1970 le diagnosticaron cáncer de mama y fue sometida a una mastectomía. Esto destruyó su confianza en sí misma. Su autoestima se rompió en pedazos porque, según sus propias palabras, quería mantener la feminidad en un mundo de hombres. Si lo anterior fuera poco, cuatro años después de ser diagnosticada con cáncer, empezarían los problemas legales en Mattel y la disputa en los tribunales no favorecería para nada a Ruth Handler. La Comisión de Bolsa y Valores inició una investigación contra Mattel, luego de que se presentaran supuestos informes falsos y fraudulentos. Esta investigación encontró culpable a Ruth y se le condenó a pagar una multa de 57.000 dólares, así como horas de servicio comunitario. Pero esto no termina aquí. En 1974, Ruth y Elliot fueron expulsados de su propia empresa, que con tanto esfuerzo y dedicación habían hecho crecer. Según diversas fuentes, todo fue parte de una traición interna en Mattel, con el propósito de sacar al matrimonio Handler del negocio. Afortunadamente, ni el cáncer, ni la depresión, ni las traiciones pudieron detener a la creadora de Barbie, sino que todo esto sería su inspiración para emprender un nuevo negocio. Tras recibir su implante mamario, Ruth se dio cuenta del área de oportunidad que había. Según sus propias palabras, los dos implantes eran iguales, sin establecer diferencia entre el pecho izquierdo y el derecho. ¿A quién se le ocurre? ¿Acaso un zapatero haría el mismo zapato para los dos pies? De esta manera, volvió a recuperar su instinto empresarial y fundó Ruth & Carp, dedicada a la fabricación de prótesis mamarias para supervivientes de mastectomías. La madre de Barbie crearía las primeras prótesis mamarias, para que todas las afectadas pudieran sentirse mejor con ellas mismas después del traumatismo que implica la extirpación de un seno. Ruth decidió centrar sus esfuerzos en fabricar prótesis que fueran más cómodas y realistas. Trabajó durante más de una década en este proyecto y se convirtió en defensora, embajadora y símbolo en la detección temprana del cáncer de mama. Un triste final para la madre de Barbie. En 1989, lamentablemente regresó el cáncer de mama y fue sometida a una segunda mastectomía. A principios de los 90, decidió retirarse por completo del mundo de los negocios para dedicarse de lleno a cuidar de su salud y su familia, pues desafortunadamente su hijo Ken había sido diagnosticado con un tumor cerebral que le quitaría la vida en 1994. Pocos años después de la muerte de su hijo, Ruth Handler empezaría con otros problemas de salud. Esta vez se trataba de cáncer de colon. Finalmente, la creadora de Barbie y del imperio Mattel falleció en el 2002 después de complicaciones tras una cirugía de su tratamiento de cáncer de colon. Tenía 85 años y se estima que su patrimonio neto actualmente equivaldría a casi 200 millones de dólares. Ruth Handler ha sido reconocida muchas veces no solo por su éxito como empresaria, sino también por sus logros en la filantropía. Aquí tienes un par de videos que también te pueden gustar. Me ayudaría mucho si le das like a este video y te suscribes.